¿A dónde? Hoy estamos llevando el cumpleaños retardado en casa con Mariluz y le hicimos chilitos rellenos, frijolito negrito, arrocito especial también está esperando plátano cocido pero aquí estamos en casa de lujo con las dos chicas y bueno, obviamente el chef el chef hace presencia y estoy muy contento de haber cocinado para mi sobrina favorita y ya lo dije en las redes así que no se pongan celosas buen provecho a todos, que Dios les bendiga ya saben que el que se deja querer aquí, le va bien ¿Se salió bueno? Ahí está ya hay que dejarse querer para que les vaya bien